Cuando yo era la colorina Tuve una amiga a la que adopté como Como una abuelita La quería mucho Se llamaba Amada Vivía en una casa de reposo Trataba de ir a visitarla todas las semanas Lupita me acompañaba a veces, ¿de acuerdo? Cómo no recordar a Amadita Ella te adoraba Cuando ella se enteró que Que yo estaba embarazada Fue regalo esta cadenita para mi bebito Fue su primer regalo Cuando Lupita y Homero me rescataron Con mi bebito recién nacido Yo se la puse en su cuellito Días después Decidí que los mellizos de Berta también serían mis hijos Así que se la quité Para que no hubiera diferencia entre los tres Y esa parte de la historia Ya se las contamos Homero y yo Creo que Que hoy ha llegado el día de Entregárselo a su dueño Y si nos casamos fuera de Lima Podría ser en el campo O tal vez en la playa O ya mucho Mira, con tal de casarme contigo yo Me caso hasta en la luna Podría ser Todo depende de Florcita ¿Qué dices? Puede ser, ¿no? ¿En qué playa sería? ¿Qué? Yo llego y ustedes dejan de hablar de su felicidad Claro, es como hablar de la soga en casa del horcado Ramiro, mejor nos vamos No, tranquila, Flor de María Quédense No los voy a echar Me da demasiada flojera Además ustedes son mayoría He venido a comunicarles que me voy del país Me parece buena idea Un viaje te va a ayudar mucho Te va a hacer mucho bien Dije, me voy No vacaciones Voy a radicar fuera de aquí Me podría ir a España, mi tierra natal Pero tengo temor de encontrarme con la viuda negra Es lo último que quisiera Así que probablemente viva en otro país de Europa Ya se los comunicaré cuando lo decida O tal vez no Bueno, si llevas un tren de vida sobrio Y moderado Tal vez la plata que tiene este alcance Buena decisión Ustedes se librarán de mí Y yo dejaré de enmelarme con tanta felicidad que derrochan A mí comunícaselo a tu hijo Luis Carlos Si es que le importa Genio y figura Hasta en la sepultura O tal vez ella Es feliz así A su extraña manera ¿No? ¿Existirá una forma de felicidad En la amargura? Yo sé que Amadita desde el cielo Va a estar muy feliz Se la voy a entregar a quien le pertenece Porque creo que es justo Pero esto no va a cambiar nada Yo siempre lo voy a amar a los tres por igual Mis tres, José Mis tres grandes amores Lo más hermoso del mundo Lo más hermoso que el mundo y la vida me regaló Se lo voy a entregar porque Amadita Se lo dejó a él con mucho cariño Amadita 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 Gracias por ver el video. Toma. 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 Toma.